En Python podemos crear cadenas multilínea. Estas se definen escribiendo dobles comillas tres veces al inicio y al final de la cadena. Puedes escribir una cadena normal de esta forma. Lo que tiene extra es que si presionas center al final de la cadena, puedes seguir escribiendo. Puedes repetir esto cuantas veces quieras. Si agrego una función print después de esa variable y ejecuto el programa, voy a ver que ahora puedo imprimir en pantalla la cadena que es multilínea. Esta es la forma más fácil de crear una cadena multilínea.